Se va a profetizar con el Facebook Tiene su celular Mientras todo el mundo está orando Convenientemente para la trama Él comienza a buscar, vea Ya vio a una persona, la buscó en el Facebook La buscó la información Y escucha lo que va a decir Mónica Quiñones, antes de que te vayas Dios tiene un plan perfecto para tu vida Mónica Quiñones Dios tiene un plan perfecto para tu vida Y vas a llegar al día 12 de noviembre de este tiempo A tu aniversario de cumpleaños Tú naciste en 1975, Mónica Quiñones Nunca le des la espalda a Dios, hija Nunca le des la espalda a Dios, Mónica Quiñones Falso Falso, falso, falso Si Si